A ver, en mi cabeza Esto tenía sentido Porque ¿sabéis lo que pasa? Yo os lo voy a explicar Ella, feliz y contenta Se ha puesto, voy a mirar, peinaditos en el pinter Y yo voy a ir a las niñas con los messy bones Eso, muy bonitos Muy divinos y estupendos todos Vale, pues yo también quiero Parecer que no me he peinado cuando llevo 3 horas Para hacerme un moño Bueno, pues a mí no me sale Parezco cualquier cosa Un niño de ratas aquí Hola, ¿qué tal? Yo soy Bu, vuestra youtuber chunga de confianza Hola, ¿qué tal? Yo soy Bu Y estoy la bienvenida una vez más a este nuestro canal Donde todas las semanas subo un nuevo vídeo Y a cada cual peor Porque es que, yo os lo digo O sea, en mi cabeza Iba a salir genial Luego no Y además me han entrado ganas de cortar en el pelo Que es como Llevas dos años dejándotelo largo Y te metes en el pinter Y en 10 minutos cambias de opinión ¿Qué me pasa? Eso no se hace Que no funciona algo aquí dentro Yo tengo problemas con el pelo, te lo juro Tengo problemas en general aquí dentro, la verdad Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hacer un buen jaulcito del Shein? De hecho, no me acuerdo el último que hicimos Ya, sí, sí, me acuerdo Os lo subí en un blog Os lo voy a dejar por aquí Porque fue un poco una cosa muy random Entonces, hace tiempito que no os enseño Ropita del Shein Y yo ahora mismo estoy malamente tras a tras Como diría la Rosalía Porque Resulta Que estamos en Spocky Season, nena En la temporada un poco Halloween Esca Halloween esca de que Se sigue haciendo un calor De los mil demonios Que de hecho, que no os engañen Yo aquí abajo estoy en braga Pero bueno No importa Ella puerta, pero en braga No soy capaz de vestirme decentemente Con la clase cosa que hace todavía Pero bueno, estamos en septiembre Es la temporada del Halloween Y en el Shein están trayendo cosas Muy graciosas Así un poco darks Un poco alternativo Un poco lo que a mí Me dan todo lo que viene siendo El pechito La patata Me palpita el corazón Y hay un montón de movidas nuevas en el Shein Que molan un montón La pregunta es ¿Serán de dudosa calidad? ¿O merecerá la pena? Vosotros ya sabéis que yo Sinceridad aquí Ante todo No os voy a engañar A mí me da igual Que me envíen la ropa gratis Como que la compré yo Yo os voy a ser sincera Y en este haul Tengo algunas movidas Muy interesantes Y otras cositas Una miqueta Un poquito fail Y os las voy a contar Con lujo de detalles Y sin pelos en la lengua Así que Sin más dilación Vamos a comenzar Porque yo creo Creo que me voy a explayar La verdad Hoy tengo gana de darle A la sin hueso Así que Vamos a ello Lo primero que os voy a enseñar Son vestidos He elegido dos Y los dos Los he elegido Por cortesía De la publicidad De Instagram Que me bombardean Me tienen ahí A mí me salen Anuncios de ropa interesante Yo lo que hago es Entrar Dar a Fab Y cuando llegue El momento Ella hace su buen Pedidito al Shein Bien Pues estos dos vestidos Los encontré Por Instagram En la publicidad Que me salían Y Tengo cosas que decir Es que ya os digo Este haul va a ser un poco No sé No sé si tengo muchas joyitas Que enseñar No tengo alguna cosita mona Pero El primero es Este que estáis viendo En pantalla Que sin duda Es un poco Halloween Esco Tiene un vibe Un poquito así Un poquito Miércoles Adams Una cosa así ¿Qué pasa? Que a mí ese rollito Me encanta Cuando lo vi En la publicidad De Instagram Me pareció Que encajaba Bastante con mi gusto Y que a lo mejor Podría ser Una buena pieza En mi armario No es que sea un vestido Terrible Pero sí hay que tener en cuenta Que la tela No es muy allá Es un poco tela Envoltorio para vuelo Un poco tela Un poco chinesca Es verdad que el precio Que tenía este vestido En la web No era muy alto Pero Para tocar me da igual Yo si lo pido Quiero que me lleguen Cosas buenas Y decentes Bueno pues este vestido No es que esté mal Pero tampoco está bien ¿Sabéis lo que os digo? Está ahí un poquito Que sí que no No sé Me ha dejado un poco Decepcionada Creo que me queda Bien Del tipo Que no creo que sea Un vestido que No me sienta yo favorecida O no me sienta yo Cómoda con él Pero Siendo sinceros Y sinceras aquí Ante el panorama Hay otros vestidos De mucha 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 más calidad En Shein Y puestos a elegir Este no sería uno Que yo recomendaría Demasiado Además que Es lo que os digo En la imagen Como que parecía Otra cosa Y luego La tela Deja un poquito Que desear Por cierto Las prendas Que os voy a enseñar Están un poquillo Arrugar ¿Cuál chocho mosca? Pero es que Yo no me voy a poner La plancha Lo siento Me compré una plancha De estas de plancha La ropa Me la compré Cuando mi churrita Y yo nos modamos aquí Sí Me la compré Usarla poquito Y lo poco que la he usado He llegado a quemar prendas Así que Casi mejor Me estoy quietecita Y veis las cosas Pues así tal cual Tal cual me llegaron Entonces Tanto el vestido Como todo lo que os voy a enseñar Os lo voy a dejar abajo En la página de información Junto a un código De descuento Del 15% Vosotras ya hacéis lo que queráis ¿Es bonito? Sí Pero no tiene el mejor tejido A lo mejor Si yo me fijara En la composición De las prendas Antes de pedirla También estaría mejor Pero no es el caso Porque soy un puto desastre Así que Continuamos Con otro vestido Que este también tiene Un rollo Un poquito dark Pero No lo pedí tanto por eso Sino Porque A ver Las que veáis mis vídeos Y no os saltéis ninguno Eh Si Te estoy mirando a ti La que no te los des todos La que es selectiva La que no es Amor incondicional Tú eres A lo mejor No habrás visto El fantástico haul Que te dejo por aquí O por aquí Yo no sé De Killstar Pues en ese haul Os enseño este vestido Que estáis viendo en pantalla Quedaros con la imagen de él Porque Os voy a hablar De un temita He encontrado Que en Shein No solo tienen Imitaciones Un poco Un poco Parecidinas ¿No? A cosas de Vesca O Zara O tiendas Normativas ¿No? Comunes Asiduas De pie De calle ¿Sabéis lo que os digo? No Sino que también tienen Alguna que otra imitación A cosas tipo Killstar Tipo Un poquito Alternativillo He visto Bastante cosas Bueno pues Una de esas prendas Que he visto parecidas Es esta Que ahora mismo Estáis viendo en pantalla Que si os habéis fijado Con la imagen anterior Es lo que os digo Son súper súper parecidas No es Ni de lejos ¿No? Para nada Lo mismo Porque lo mismo no es Pero siendo sinceras Creo que sí que han intentado Hacer una imitación ¿Tengo yo algún problema? No Porque sinceramente No creo que al Killstar Le supongan mucha pérdida Que alguien haga Alguna imitación ¿No? De hecho Tengo una carcasa Imitación Del aliaspre Y no pasa nada La cosa es Si no os queréis gastar Los riñones Que vale El vestido de Killstar Tenéis una imitación Parecida en Shein La cosa es Vaya mierda de vestido Sinceramente Es una tela Muy paraguera Muy fina Demasiado ligera No tiene nada De estructura Los botones No me gustan nada No me parecen bonitos No me parece Un vestido bonito Y finalmente Creo que no me lo voy a quedar Y lo único que me voy a quedar La verdad Es el cinturón El cinturón Si me parece Cuco Me parece Medio que Pero ni tan siquiera Del tipo Siendo sincero Y sincera Es que creo que Es un vestido Un poquillo mojón Ya lo he dicho Que vosotras Hacéis lo que vosotras Os dé la gana Abajo tenéis los links Pero Me he sentido Muy decepcionada Con estos dos vestidos Porque yo que estoy acostumbrada A pedir así Una y otra Y otra y otra vez Esto es como What the fuck ¿Qué os ha pasado? O sea No lo entiendo No entiendo nada Vamos a por otra cosita Que no me ha congratulado mucho Pero se lo vi a Dianina Y me gustó Un montón Y tuve que pedírmelo yo también Y es este top De imitación Un poco látex Un poco polipiel Que estáis viendo también En pantalla Yo me pedí En esta ocasión Una 2XL Y he de decir Que cuando me llegó Yo pensaba Que mis carnes No entraban ahí Que mi cuerpazo No iba a entrar ahí Y sorpresa para mí Estira Madre mía Estira muchísimo Es súper elástico Así que no temáis por la talla Porque ya os digo yo Que yo pensaba Que eso no me entraba Ni en una pierna Y me ha entrado En todo lo que viene siendo Mis teteras La cosa es que El tejido No me encanta Tampoco Siento que es demasiado Un poco plasticurri ¿Sabéis lo que os digo? Un poco tal Pero Oye Tiene su gracia Y tiene su aquel Y también Me recuerda mucho A otro Que os estuve enseñando También ¿No? En el último haul Que hice de Killstar Que era pues un top Con un pentagrama En el pecho y tal Se le da un aire Se quiere parecer No tienen absolutamente Nada que ver Pero quieren ser amigos Quieren intentar Tener un poco de hermandad Parecerse Pero no No tiene nada que ver Y si bien el tejido No me ha encantado Demasiado Es verdad Es verdad que de precio Estaba muy bien Lo venden En el siguiente Como lencería Lencería De que Yo me voy con eso A la puerta Al mercadona Si hace falta Que problema hay A mi me encanta Ir hecha Un árbol de la vida Un poco Christian Grey De la vida Un poquito BDSM Me gusta mucho ese rollo Así que no tengo Ningún problema Y vosotras Amigas Amigas churritas No deberíais tenerlo Tampoco Ponerse Lo que os dé la gana Esto Pues mira Habrá quien le guste Habrá quien no Siento Con un poderío En el coño metido Que no es normal La verdad Es que es así Yo me pongo un top Que me Que me Que me Y yo Me explico Como un libro abierto De verdad Soy Un circo andando Entonces Conclusión Para sentirte Reina Badass Reina del BDSM Para irte a un club A darlo todo O no Coronavirus You know what I mean Para lo que te dé la gana Está muy bien Para el precio que tenía Y tal Eso sí La telilla que tiene Tiene pinta de que va a durar Dos asaltos y medio La información es poder Y aquí os la de Ok Este top Os lo estoy enseñando Bueno Os lo estuve enseñando En pantalla Con un pantalón Tipo Yogurt De cuadros Verdes Y azul oscuro Vale Pues sí También es de Shein Y pues Así mato Dos pájaros De un tiro Y os lo enseño Es un pantalón Muy sencillito De una tela Más bien tirando A fina Así que para entre el tiempo Está súper bien Y me resulta Bastante cómodo De calidad También está Un poco flojillo Es que ya os digo En este haul No he encontrado La gran cosa Que diga yo Estupendo Es verdad Que me tardaron Muy poco En llegar a las cosas Creo que una semana Y media o dos Pero Es verdad que Me ha dejado Un poco Decepcionadinha Y por cierto En pantalla Os lo estoy enseñando Con un cinturón No tiene las típicas tiras Para ponerle cinturón Yo se lo he puesto por encima Y ya está Porque sabéis que me gusta Marcar la cintura Pero tampoco tiene Para cinturón Ni nada Un pantalón como Súper simple Súper básico Y nada más Así que Es que no sé Este haul Shin Quieres peleas Quieres mamporro Quieres que nos peguemos Y es que de verdad Que cuando digo Que no entiendo Es que no entiendo No entiendo I don't understand I don't understand Shin Que me ha dado a mí Bendiciones divinas En mi armario Tengo un montón de cosas Que literal son Fantasía ¿Qué ha pasado? Jaja no ¿Qué ha pasado? Jaja no ¿Qué ha pasado? Jaja no ¿Qué ha pasado? Pero he entrado en bucle Bucle Cero cero Sin alcohol Mira Hola que tal Soy la bu de la edición No se puede ser más cutre Y más chunga Pero Resulta Que se me olvidó Mencionar Este Top de canales Que Estaréis viendo En imagen Ya os digo Se me fue de la olla Pero básicamente Es un top Tipo Crop top De manga larga Tipo canales Es muy elástico Es muy cómodo Y me gusta un montón Sobre todo el detalle Del cuellecito No podía ser de otra manera Ella con los cuellitos No está bien Que tienen como Lunita bordada No sé por qué No sé por qué se me olvidó Mencionarlo Pero así fue Se me fue de la olla Y no No lo dije Pero vaya Que también lo vais a tener En la cajita de información Y es súper 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 chulo Y la verdad Muy cómodo Porque es súper elástico Y eso es un plus La verdad Y yo parezco Un Un Simpson Una cosa extraña Ok ¿Qué estábamos hablando nosotros? De la Spooky Simpson De la temporada Halloween Y de la temporada Suéter Que me gusta También un suéter Y una sudadera Amplia Ancha Que me sienta yo aquí Ariana Grande Un poquito subidita de kilos Pero un poco Ariana Grande de la vida De hecho Si soy Me encanta Me apasiona Y este que os voy a enseñar También me salió En la publicidad de Instagram Y me cameló Me dio en todo lo mío Porque es un suéter Tipo Como Con un poco de rejilla Que no es tipo Bordado gordo No, no, no Ligerito Con sus agujerititos Que corra el aire Que corra el aire Que yo me agobio Me agobio mucho Lo sabéis Yo soy como súper calurosa Y es que Me dan los males Me entran los calores Del infierno Se me calienta el higo Que eso parece un horno Y no Puede ser En pantalla Lo estaréis viendo Y la verdad Que es una fantasía Es muy suave Ya os digo Como súper amplio Creo recordar Que ya lo tenéis En diferentes colores Y las manguitas Que no sé si Lograré que se capte En pantalla Son Bastante larguitas Y acaban como En tubo Como en ajustado No son las mangas Súper, súper amplias Que luego Te vas trabando con todo Y es súper incómodo No Son muy cómodas Y es un suéter Que cuando deje de hacer 40 grados a la sombra A lo mejor Me lo pongo No, en serio Me lo voy a poner un montón Porque es súper, súper cómodo Y tiene pinta De que va a ser La típica prenda De Que me pongo Me lo pongo No, en serio Ese sí Ese es súper, súper recomendado Con unos leggings Con un pitillo Con una falda Con lo que te dé la gana Porque quién soy yo Para decirte a ti Lo que te tienes que poner Nadie Y que nadie te lo diga También te digo El caso Este suéter Cuesta en la web Ahora mismo 19 euros No me parece Excesivamente Económico Pero La verdad que a mí me han dado Un tolo mío Te voy a ser sincera Me han dado un tolo mío Porque está muy bien Es muy suavecito Y muy amplio Me ha gustado Así que yo os informo 19 euros en la web Que empiecen los juegos de la ansia Bueno, 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 bueno Lo que se viene Esto sí que es una joyita Mi pieza favorita del joy Y la voy a usar Hasta reventar Porque así soy yo A mí en real Cuando me gusta una prenda Me la pongo Y 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 esto sé que va a ser Una de esas cositas A joyetas imprescindibles En mi almario Me lo estuvisteis viendo en Stories Y creo que para la altura de este haul También habré publicado Una foto en Instagram Que si no me seguís Voy a dar la pausa idónea Y perfecta Para que vayáis a darme Amorrechico Y que me sigáis por allí Porque gratis es Ya Vale Os lo enseñé por Instagram El día que estuve viendo El show de las Drag Race España Aquí en Barcelona Que me lo puse E iba yo hecha Un putoncillo Iba yo Reina del BDSM Iba yo la verdad Que me empotraba A mí misma Me veía en el espejo Y entre la trenza Que me hice No como estos pelos De loca poseía Que tengo Iba guapísima Yo me veía Me veía reina Como ellas Me veía Sabéis de esa manera Empoderada De la vida Pues ya verás Que creo que tiene algo que ver El arnés este extraño Que me he pedido el Neshi El precio es de risa Creo que ronda los 10 euros O algo así Y en cuanto a talla Está muy bien Porque es unitalla Y a mí me daba miedo De que este contorno De mamut Que tengo yo De espalda De Hulk Que no me fuera a entrar Me fijé en la tabla de medidas Súper importante Que siempre lo digo Y siempre lo diré Por el amor de Dios Fijaos en la tabla de medidas Porque si no No tiene sentido nada De lo que estamos haciendo En esta vida La tabla de medidas Súper importante Bueno Que me quedo sequita Yo Hago caso a mis consejos De vez en cuando Me fijé en la tabla de medidas Y ponía que sí Que me iba a valer ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que yo cuando llego Es que yo de verdad Soy feliz Soy feliz Me encanta Me apasiona Es que es estupendo Es maravilloso Es un vicio Es estupendo Es divino La calidad genial Talented, brilliant, incredible Amazing, showstopping, spectacular Never the same Totally unique Las cremalleras Estas que tiene Las cadenas Se le pueden cambiar Te lo puedes regular En cuanto a contorno Y a cuanto tirante Yo soy feliz Qué bonito es Es que de verdad Que me voy a casar con él Y gracias Shein Por el amor de Dios Por traer este tipo de cosas Que realmente En la web Nunca Nunca han tenido Tipo Rollo alternativo En Shein Poca cosa Poca cosa He visto yo A lo largo de mis Colaboraciones con ellos Y la verdad Está muy bien hecho Está muy bien hecho Y los que entendéis Un poco así Del rollo Earnés Corsés Y ese tipo de cosas Los buenos Son muy caros Las cosas como son Son caros No hay más Es expensive Bueno pues Esto ronda como Unos 11 euros O algo así Es que salvese quien pueda O sea Abajo en la cajita de información Os lo dejo Porque si queréis Sentiros Empotradoras Con esto ya te digo yo Que sí O empotradores Obviamente Que cada cual Que se ponga A los que les dé la gana Como si te quieres poner Un vestido de gitana En unas botas camperas Porque ya sabéis Que aquí En este canal No te vamos a juzgar Por cómo te vistas O qué tallas Has de usar Así que Bienvenides Suscríbete Gracias Ok Monos No podía ser De otra manera Me he aficionado muchísimo Antes era una prenda Que a mí me parecía Horrible y espantosa No me gustaba nada Y ahora es algo que Haul tras haul Estáis viendo Que repito mucho De pedir Bueno pues Este mono No lo tenía exactamente De Shein Tenía uno muy parecido De Fashion Nova Y Dios sabe Que no me lo he quitado Este verano Bueno y en invierno Junto porque Incluso porque Creo que Que he hablado bien Creo Incluso con una camiseta Un suéter debajo Fantasía Lo tenía muy parecido De Fashion Nova Y vi que tenían Pues eso Uno muy similar En Shein Y me lo pedí ¿Qué pasa? Me está un poquito Tirando a Enorme Porque me pasé Y pedí una 4XL Entonces me está Un poquito largo Y un poquito amplio Problemas Ninguno Porque a mí me gusta Ya os digo Ir cual saco de patatas Yo soy feliz Así tal cual Pero os lo digo Si no os entusiasma Demasiado Ir tan amplias Por Dios Mirad la tabla de medidas Porque yo vi Amplitud Y dije Quiero la más grande Igual que con el suéter Que me pedí Una 3XL Yo quiero ser Homer Simpson Cuando se pone Con el vestido este Que es como ¿Sabéis lo que os digo? Es que me encanta Me encanta ir embutida Longaniza de pueblo Las cosas como son Me encanta ir Esbelta Potente Poderosa Empotradora nata Reina del placer Pero también me gusta ir ¿Cuál? Por Dios Herilla Lo mejor de los dos mundos Ya lo dijo Jana Montana Y esto es todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dale a like si es así Por el amor de Dios Que no cuesta nada Que a veces Algunas veces De verdad Parece que os pesan los deditos Que os veis el vídeo hasta el final Que yo lo sé Porque las estadísticas hablan Pero os cuesta Os cuesta arrancar A dar ese like Ese like que a mí Me enamora el corazón Me derrite las entrañas Me pone mariposas en el estómago Que no cuesta nada Si tienes la amabilidad También me sigues por Instagram Que de verdad Que no tiene desperdicio Porque Hija Allí Allí está la fiesta Allí está Todo lo bueno del mundo Así que también Os dejo por aquí Te voy a meter La coño gordo Un momentico Bueno ¿Con qué? Me ha comido el culo Un mosquito Ahí lo dejas Que te muerda en el culo Y a mí no Conclusión Que nos vemos muy prontito En el próximo vídeo Y que muchas gracias Por estar aquí Os mando un besazo enorme Besazo doble A todas y a todes Las que sois miembras Del canal Que yo os como la cara El culo Y lo que haga falta Como vemos aquí Y con el en el culo Pues también Ay bebé Os quiero Chao 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 Adiós 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 Adiós